Música Hola a todo el mundo, que tal, como estáis Bueno, hoy os voy a hacer un vídeo acerca de cosas que odio Si, ya he hecho alguno de los labiales, los lip balms que más me gustan Tagata, tagata, tagata Pero bueno, yo creo que poca gente dice las cosas que realmente igual le pueden molestar De los cosméticos en general O bueno, a la medida que vamos dando uso de ciertos productos Pues bueno, cosas que yo me voy apuntando, como aquel que dice Y digo, pues esto no me gusta, esto no lo volvería a usar Tal y cual pascual He decidido hacer un vídeo haciendo una pequeña recopilación de todas estas pequeñas cosas Que en el fondo todas pensamos Pero que bueno, nunca solemos acumular juntas en un vídeo, ¿vale? Entonces, pues eso, básicamente va a ir de cosas que odio Bueno, la primera cosa que odio, pero que además odio con toda mi alma Son las típicas esponjitas de este estilo Sé que muchas de vosotras sois asiduas a utilizarlas Me parece genial, es completamente respetable Pero yo en concreto las odio Vamos, que yo de por sí las eliminaría de la faz de la tierra Haría una montaña con todas ellas y las quemaba, ¿vale? Entonces, pues estas son las típicas que te pueden venir en una paletita Que, pues como veis, esta está directamente, ¿sabes? Sin usar O lo que hago muchas veces es cuando me la compro Tal cual me llega, cojo la esponja y la tiro Porque, bueno, no le voy a dar ningún uso Me parecen poco precisas Bueno, esta en concreto porque es más o menos mejor Pero hay otras que dan pena, ¿sabes? Hay otras que te raspan el ojo Encima lo que es la esponja me parece de lo más antihigiénico Porque tendemos a no lavar estas esponjas Y esto, pues va pasando tiempo Y aquí se acumula toda la familia de gérmenes ¿Vale? Entonces, no sé No me gustan directamente ¡Ah! ¡Caca! La segunda cosa que odio Que, bueno, que más que odiar Digamos que me produce un cierto sentimiento de malestar Desilusión Bueno, pues... Como queréis llamarlo, ¿no? Son las típicas sombras que las ves y dices ¡Oh, qué bonitas! Cómo brillan, qué simen Y te emocionas nada más verlas O, bueno, dices ¡Qué bonitas! Simplemente Y luego Le das una pasada con el dedo Y cuál es tu sorpresa Que la capa de abajo No es del mismo color que la de arriba ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, esto es el caso, por ejemplo De, pues, muchas paletas Como, por ejemplo, esta que tengo yo De LA Colors No sé si las podéis ver Pero son súper brillantes Y bueno, aquí tengo ya una Que metí el dátil Y sí, 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 sí Como brillan, como brillan Pero fastídiate Porque ese brillo Solo lo vas a poder utilizar En una ocasión Porque como sigas utilizando la sombra Luego se convierte en mate O un color de lo más insulso Que no por eso Tiene que ser un color feo Pero, yo qué sé Marcas de cosméticos No seáis así de rancios Poner un poquito más de cantidad de shimmer Y así, pues, es más uniforme En toda la sombra en sí, ¿no? Porque me parece de lo más cutre La tercera cosa que odio Bueno, que odio En este caso me da un poquillo de De repelús Repulsión Asquito Bueno, que me molesta muchísimo Y son los glosses Ay, cómo decirlo Que huelen Más que a perro muerto Porque, vale No tengo nada en contra De los perros muertos Pobrecillos ellos Pero Que, que, que vamos Que huelen así Que se me mete por las pituitarias Ambas ahí Me llega hasta el cerebro Y me entra un malestar Y un mareo Pues esas ¿Cómo es el caso De los Libla Queers De nuestra queridísima marca Y tan barata Nars? Bueno No sé si todos Olerán igual de mal Pero Yo qué sé Los que he podido probar yo Apestan, babies Apestan Y es que dices Bueno Igual huelen mal Pero es que luego te los pones Y Huelen menos mal Pero es que no Es que esto huele mal A todas horas Es que huele Es un olor indescriptible ¿Vale? Es como un olor fuerte Desagradable No sé No me gusta Vamos Para mí apesta Directamente Y es una lástima Porque estos Glosses son buenísimos Duran un montón de tiempo Y la verdad es que los colores Son muy bonitos Pero es que De verdad En serio Prefiero que no huelan a nada A que huelan a esto Porque es que esto lo huelo Y me dan mareos O sea es que Vamos Me tienen que dar las sales Vale También me da mucha rabia Cuando me pinto las uñas Estoy yo ahí De lo más entretenida ¿Vale? Haciendo mis florituras Y mis dibujitos Por ejemplo Ahora que me he cambiado Y debido al Extremo calor O no hace falta que sea extremo Simplemente Debido al calor que hace Pues nada Se me fastidia Mi manicura Apañada Y me salen Pompitas Como os he dicho Debido a la temperatura Y al calor que hace Y salen Igual no lo podéis ver Y más si no se enfoca Bueno salen como unas pequeñas Pompitas Por toda la uña Y por todas las uñas Entonces pues no queda Nada uniforme Igual de lejos no se ve Pero vamos Yo si que me lo veo Bueno aprovecho para enseñaros Mi super manicura Y me da una rabia eso Me molesta también bastante Estas sombras Que dices Oh que chulas Que colores más vibrantes Más llamativos Le das una pasada Con el dedo Y dices Oh Cuanto pigmenta Que ilusión Bueno Y luego Te las pones en el ojo Y dices Hola Hola ¿Dónde está el color? Se fue Por ejemplo Es el caso de las sombras De Kiko No todas ellas Cierto es Pero me centro En estas que tienen Un montón de brillitos Un montón de colores Son super bonitos Hay unos verdes Vamos Increíbles Chulísimos Vamos Que son muy llamativas La verdad Y dan ganas de comprárselas Pero Te las Vamos Le das una pasada con el dedo Y se te llena Vamos De pintura De la sombra de ojos Pero luego A medida que la difuminas Es que es todo polvillo Es todo Uh Hasta luego Se fue ¿Vale? Porque Cuando tocamos una sombra Con el dedo Nuestra piel Lo he dicho muchas veces Tiene una película de grasa Que bueno Pues que hace que pigmenten Mucho más los colores Entonces Luego en el ojo Si no te pones un buen primer Pues no queda igual ¿Vale? No queda igual Entonces es otra desilusión más ¿Qué decir de las brochas Que tienen alopecia? Pobrecitas ¿Verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno A mí me da muchísima rabia Cuando me he comprado Una brocha Y la voy a lavar Y le salen pelos La sigo lavando Y se le siguen cayendo más pelos Sigo frotando Más pelos Más pelos Más pelos Y cuando me toca volver a lavarla Sigue saliendo más pelos Pero por favor Esto no puede ser Me da una rabia tremenda Por eso Las brochas que tienen tendencia A quedarse calvas Las odio Luego están Las que raspan Y que bueno Te dejan la cara Como el papel de lija Pues hay algunas que raspan Vamos Que se te pueden hacer surcos En la cara Horrolosas Otra de las cosas Muy graciosas Esto en el fondo Pues se podría decir Que es gracioso Gracioso Pero que a la vez Es un poco Puta Es cuando Te compras una barra de labios Que te gusta Que dices Oh que cremosa Vale Todo lo que tú quieras Te la pones Y claro Tú en el fondo Cuando vas por la calle Pues no vas mirándote Constantemente en un espejo ¿No? Pero luego llega un punto Que notas que la gente Empieza a mirarte un poco extraño ¿No? Te empieza a mirar así Como quiero que la cosa La boca un poco Te habla los ojos Pero como que te mira la boca Y tú empiezas a pensar ¿Me olerá el aliento? ¿Tendré un trozo de perejil en el diente? No sabes que pensar ¿Cuál es tu sorpresa? Que luego coges Te vas al baño O te saques el espejito del bolso Y te ves la boca En todo su esplendor Con el labial reseco Con un montón de residuos Pues ya sea En las esquinas de los labios Ya sea El llamado código de barras O Sí Los pliegues naturales Que tiene el labio O ya como Dentro Más bien dentro del labio Que queda ahí Yo que sé Queda Muy 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 desagradable La verdad queda feísimo Queda 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 asco Asco Los pliegues En los ojos Debido a las sombras Eso es una batalla Que no puedo con ella Me da muchísima rabia Odio estar ahí Un rato Un rato largo Haciéndome mi maquillaje Con tal ilusión del mundo Ay esta sombra Venga Súper entretenida yo Para que luego A mitad de la tarde Porque no me haya extendido bien el primer O porque he utilizado uno Que no utilizo habitualmente Porque yo que sé Casualmente ese día Tengo los ojos Más grasos que otros Y me salen unos pliegues Pues nada Que se puede Se acumula ahí Directamente Pues todo el look Que me he hecho Y me da una rabia Vamos Tremenda Otra cosa que odio Y esto Si que lo odio Odio Los brillos de por si Voluminizers De estos Vamos Que te hacen efecto Sabes Volumen Que el único chiste Es que le ponen No se que Que te hace que pique aquello Cual guindilla Y vamos Si se te ponen los morros Pues tal que así ¿No? Porque hay algunos lip plumpers De estos Pues que dices Venga sí Noto como un cosquilleo Ay Sí Como que me huele a menta Y que fresco ¿No? Dices bueno Si es tirando a discreto Tira que va Pero es que hay otros Es que hay otros Que directamente te arden Los labios Te arden O sea es que te lo pones tal cual Esperas Nada Tres segundos Y ya estás ¿Vale? Que es que dices Pero tengo que quitar No tengo que quitar Porque acabo con el morro colorado Y bueno Y así Hinchado Es que ya Es que yo creo que Que con los labios así Con todo lo que me pican No debo ir ni con una cara natural Tendría que ir así Esto y que vamos Que es horrible Y odio Esos Labiales Que vamos Crueles Y por último Otra de las cosas Que odio Pues son Si Los desmaquillantes de ojos Que No desmaquillan Por así decirlo Un ejemplo Un ejemplo sería El desmaquillante de ojos De deli plus Que es como una especie Es un bote azul Y es como si fuera un gel Líquido gel Por ahí por ahí va Y no me hace Nada Pues si Me da un poco de risa Porque encima yo Me suelo poner ahí Mi pote En abundancia Que me gusta a mi mucho Y claro pues Obviamente Pues no me hace Absolutamente Nada Es de lo más molesto Directamente ya Me compro uno Que es waterproof Que es súper suavecito Que es bifásico Me va genial Y ya me sirve Para cuando tengo Maquillaje waterproof Para Y cuando no No sé Y con una pasada Así que bueno chicas Hasta aquí Se va todo Pero Mis 10 cosas Me parece que Que odio Que me fastidian Que me dan rabia Todo eso vale Así que bueno Espero que me dejéis Comentarios por aquí Comentándome Pues eso Cosas que odiáis O que os han pasado Que Que nos ha gustado Que habéis tenido Una mala experiencia Y nada Y así lo compartimos Con todas Y que yo también Tengo ganas de Pues eso De cotillar un poquillo Vale Así que nada Como siempre Si tenéis cualquier cosilla Me podéis escribir al mail O por todos lados Que ya sabéis Que podéis escribir por todos lados Podéis visitar mi blog Para más curiosidades Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Chao